Cenas con concierto y temática histórica es la principal novedad que incluye este año el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla. Vigésimos esta edición ya con una programación de alto nivel, como siempre. Del 20 al 27 de junio, Chinchilla será el escenario del mejor teatro clásico, con un ambiente único que lo ha convertido en todo un referente nacional. Las entradas para el festival, con precios que oscilan entre 10 y los 20 euros, están ya a la venta desde el 2 de junio y además ya pueden consultar la programación también de estas cenas concierto que se estrenan en esta edición. Algo especial, lo de las cenas temáticas o cenas con música. En el incomparable lugar, el que no lo conozca son las Tercias Reales. Es un edificio maravilloso que se le está dando muy poco importancia en el aspecto de hacer cosas culturales y desde ahora en adelante vamos a intentar hacer ahí todo lo que podamos. Porque lo poco que hemos hecho ha sido un éxito y es un lugar espectacular del siglo XVI.